Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz, para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar Joudini o si no me hago de hoz, porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir, hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego, estoy muy enfocado, perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo, cuando yo lo canto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Plex mami, ya te olvidé honey, tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari, empezamos desde abajo pero es que Ya no para la cuenta, todo da la vuelta, como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta y sé Yo sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder, recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah, yeah Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, no es tu pena sangre, la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima